El lunes 9 de noviembre tendremos en el festival en el CineCC Donostia 2020 unos vídeos sobre emprendimiento migrante que es una iniciativa de Economistas Sin Fronteras. Hoy tenemos aquí con nosotras a Mayalena Guinagalde de Economistas Sin Fronteras. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Para quienes no conozcan vuestra organización, coméntanos un poquito en qué consistís, cuál es vuestra labor. Pues bueno, Economistas Sin Fronteras es una organización sin ánimo de lucro que se creó hace 20 años por parte de tanto profesorado como alumnado de economía con el objetivo de promover una economía más justa. Se vio que las personas estaban descontentas con el sistema económico actual y entonces se querían buscar alternativas para promover un mundo más justo y con una economía más sostenible para todas las personas. ¿Y cómo presentarías estos vídeos? Pues bueno, yo estos vídeos los presentaría como unos breves vídeos donde presentamos varias experiencias de personas emprendedoras migrantes. ¿Y en qué consiste el trabajo? Pues el trabajo consiste en un breve vídeo en el que presentamos cuatro diferentes experiencias de personas emprendedoras junto con también una compañera nuestra que explica pues tanto los retos como los beneficios del emprendimiento para las personas migrantes y después tenemos unas muy cortas píldoras de cada emprendimiento donde profundizamos un poco más en el proyecto de cada persona y también pues en la persona emprendedora que hay detrás del proyecto. ¿Y cuál sería el fin a la hora de realizar este trabajo audiovisual? Pues el fin es básicamente difundir, bueno difundir estos proyectos y sobre todo romper estereotipos respecto a las personas migrantes y a cómo se integran en la sociedad vasca. Ajá, y la forma de inserción que planteáis es el emprendimiento. ¿Por qué el emprendimiento y no otro tipo de forma de inserción laboral? Bueno, nosotras consideramos que estas ideas de negocio son una muy buena forma de integrarse en la sociedad promueven el desarrollo local y también promueven pues la interacción y la puesta en común de diferentes perspectivas en cuanto a las personas migrantes y la sociedad vasca favoreciendo pues una mayor diversidad y una mayor integración. Y coméntanos un poquito cómo funciona más en concreto el programa. Pues bueno, nosotras trabajamos el emprendimiento desde la economía social y solidaria y entonces pues nos enfocamos principalmente a personas migrantes y también a mujeres porque entendemos que tienen unas necesidades diferentes y ofrecemos tanto formación en entornos grupales, ¿no? Atendiendo las necesidades de estas personas y luego además ofrecemos pues un itinerario formativo también personalizado para las personas que quieran emprender o que tengan una idea de negocio y quieran llevarlo a cabo dentro de la economía social y solidaria. ¿Y qué es lo que destacarías desde el proceso de grabación de estos vídeos? Pues bueno, yo destacaría el aspecto de colaboración, ¿no? Ya que este proyecto nació pues también de una colaboración que tenemos con una entidad, con Gastarabas Artu la cual nos ayudó un poco a identificar las diferentes iniciativas de negocio y luego además a través de nuestra colaboración con Workland conseguimos pues contactar con un centro de FP, el Centro Salesianos en Bilbao el cual pues fue el encargado, las personas estudiantes fueron las encargadas de realizar el vídeo, preparar las entrevistas, etc. Entonces nos parece que en conjunto ha quedado un proyecto pues que también demuestra la potencialidad de la colaboración entre diferentes entidades. Está dentro del marco de la cultura libre con licencia Creative Commons, ¿por qué elegís esta licencia? Pues la elegimos porque nos parece que es muy oportuna para poder distribuir nuestro trabajo y que llegue al mayor número de personas posibles, también por supuesto sin ánimo de lucro y que además pues nos ofrece la oportunidad de recibir la autoría por el trabajo y reconocer la labor que hemos hecho. Y para terminar, ¿cómo animarías al público a venir a esta sesión? Pues bueno, yo les animaría a venir diciendo que yo creo que van a ser unos proyectos interesantes que no han conocido hasta ahora y que pueden resultarles de interés y sobre todo pues que les va a poder dar una perspectiva diferente en cuanto a los retos y las dificultades que encuentran las personas migrantes a la hora de emprender en nuestros territorios. Pues muy bien, animamos a todo el mundo a que vengan. Es que arricasco por estar con nosotras y felicidades. Es que arricasco, Zui. Es que arricasco. Gracias. 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 Gracias.